El municipio de Capiobí tiene desde hace un tiempo ya, digamos, posicionado una serie de atractivos que se vienen consolidando año tras año. Uno, bueno, es el Parque Natural del Salto Capiobí, que por suerte está funcionando durante todos los días. Estamos muy conformes con eso, con el trabajo que viene haciendo el concesionario del lugar ya hace unos años y que realmente tenemos que agradecer. El lugar está todos los días abierto y en esta oportunidad con el aporte, digamos, de la atención del área de turismo, ahí de la municipalidad también colaborando con personal para que, digamos, sea un poquito más complementado el trabajo que se hace ahí. Ayer, por ejemplo, a la tarde, mucha gente de la zona recorriendo el lugar, gente de Puerto Rico, Jardín América, que va, que llega, que se baja a tomar un mate a la tarde, aprovechando también los lindos días que nos tocan ayer, por ejemplo. Y bueno, eso habla de que la gente ya tiene una costumbre de ir, digamos, a recorrer este tipo de lugares. Lo mismo pasa con el museo. El museo está abierto durante toda la temporada, por la tarde. Se reciben visitas, gente que recorre, familiares por ahí, que están de vacaciones de otro lado y llevan a sus parientes. Y bueno, y también con el observatorio astronómico. El observatorio astronómico está abierto también durante vacaciones de invierno. El horario es a partir de las 19.30 horas y queremos aprovechar para que la gente que quiera ir, que quiera visitar, ver algo diferente. Son pocos los observatorios en la provincia. Nosotros tenemos uno acá. Hay últimamente fenómenos en el cielo, así que la gente puede venir tranquilamente a interiorizarse del tema y demás con gente que sabe. Más allá de la fortaleza que tiene Capiobí como lugar turístico, está también el mercado dentro de lo que es la región de las flores. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Bueno, en ese sentido nosotros tenemos un grupo armado de, digamos, de informantes turísticos, de directores de turismo que estamos en permanente contacto. Tenemos en la ruta dos puestos de informes, uno acá y otro en Monte Carlo. O sea, en casillas de informes turísticos que funcionan sobre la ruta. Así que estamos cubiertos desde esa parte. Lo mismo pasa con la promoción de los eventos y las actividades en cada una de las localidades, donde todos sabemos qué es lo que está pasando en cada localidad a través de esta información que recorre la zona. Así tenemos la posibilidad de informarle a la gente que está acá, que no solamente en Capiobí hay algo, sino que puede ir, por ejemplo, a Puerto Rico, a Ruiz de Montoya, a recorrer distintos lugares, opciones, como para darle al turista otra alternativa también, ¿no? Gracias. 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 Gracias.